entonces diablo la chicle jaja 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 la chicle ya va a andar igual que usted como? en sombrera jajaja dice el chicle de que vos ahora te has vuelto ganadera osea ya no es de highlands normal sino que hoy es de caballo de alta escuela es cierto si toro toro y nada de eso es del bonito no es nada toro toro de raza pura brasileña y así ah hay un día lo puedo llevar a la calle pero la verdad no voy a hacer contra de tu que es aguacatero pero es que una vez yo pago que tenía una granja de polos tío si he ganado allá por canada por canada por canada por cartelaria la frontera tienen un toro que le dicen el monstruo el niño el niño el niño le dijo pero es un monstruo en Brasil le dicen de cariño niño que no le duran los ocho ah no le duran yo creo que esta hay internet todavía esta hay internet eso el niño si 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 y es de el es la chicle no pues mi respeto chicle yo se que en un par de años te vamos a ver ya con ganaderos ah si con ganaderos yo he dicho algo va cuando la chicle se viste de vaquera en la serie bueno si tira planta si con botes igual que la ves si no me chiquitita no no chiquitita te ve pues si tengo que verme no 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 vos te ves como el estilo rapero ajá ajá el estilo rapero te luce a vos ajá ajá es que cada quien tiene ajá vean estilo como la chicle vean 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 llegamos a un caserillo que es donde veníamos a ver a ver que tal vamos a ver si si cumple las expectativas ah si cumple las expectativas el como es aqui a guapilla ok vamos a ver son casas de proyecto son chiquitas y que huele a mango aqui ajá mango maduro ya podrido huele a mango mango podrido negrito hay no te quedas negrito aqui hay hay casa arriba o se quiera o sea aqui aparece bastante me recuerdo a donde hace un tapago sucia mire acá y el tapago limpio como esta? limpio mire mire asi asi vuela en los barrancos yo yo me atrevo a entrevistar a alguien ah? yo me atrevo a entrevistar a alguien si hay que ver si encontramos a alguien a alguien ve que conoce el tapago sucia le puede decir si vamos a ir a las casas y la gente que quiere comprar su comida hasta abajo tienen que ir hasta alla esta suka no pero si 완전 lejos hay viajero hay vienen employed era como 30 para nhà 매ca es así si es donde haibas vos no nada me estoy pensando no vaj siamo que está cambiando este rato si yo solo voy a ver el paisaje v chemistry la vez que vienes conisha yo solo voy a ver el paisaje nada mas don Johnny hay cocotes por aqui una vez llevan de cocotes cocotes decirle cocotes 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 que te dice voy a ver cocotes mira cocotes decirle cocotes ahhh ve este asi ahorita que no hayan ido tanto en la calle es bien fea en la otra calle que pasa es mas bonita que esta o parecida no sepa si vienes que yo todo estoy imparando en la calle vienes que paro para otro lado es que el carrete es todo no es que yo te llevo a otro lado otra mujer a otro lado quien no te entraba para llegar aqui yo por esta zona de avenida venia el otro osea ya esta para arriba a la casita de tu casa ya esta de barita ah de barita si ya no hayan que alquilar la jeep o el burro jajaja jajaja es la iglesia la vez y solo usaba la jeep siempre la jeep negro con rojo yo a ver donde va a meter la jeep vamos a ver casas de lamina mira a ver el baño las casas de arriba en los bordos allá en el barranco hasta aqui abajo yo me pongo a pensar que cuando solo aqui se va a meter la jeep solo aqui se va a meter la jeep si esta es una casa de blanco esta es una casa de blanco esta es una casa de blanco pero esta es una casa de blanco pero aqui cuando llueve las de arriba corren peligro de derrumbarse ya esta es una casa de blanco esta es una casa de blanco han hecho tanta lluvia ha de la sanja de tronco no aunque esta es una casa de blanco esta es una casa de blanco lo bueno es que no estan tan retiradas la casa de la calle según lo que se miren en el mapa estan arriba y abajo pero no están tan retiradas Lo único que tal vez está en el plástico es la calle nada más. Mira, mira, mira. Buenas! Adiós! Adiós! Ya que nos miran. Están locos en esto. Ay, ya está. Me empare y ya va a ver. La chicleja va a parar. Ya va a ver, ya va a ver. Ve! 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 Ahí va! Ahí va con toda la chicleja. ¿Y por qué así va a parar? Dama, al final yo creo que el diablo va a ser rejero. Sí, diablo. ¿Cómo que te gusta? No, pero creo que el diablo va a parar. La chicleja dijo, negros no me gustan, dijo. A mí me gusta Chelito, o sea. Chelito. A mí no me gustan morenos, pero... Pero el diablo así va a decir. Eso! No, 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 no. ¿Me paró también? Me paró, se paró. Dama, ¿para qué? Va a haber un tiempo donde la Nayeli va a dar con el diablo. No, con el diablo. Va a dar una tortilla. Va a decir a Nayeli, no sé que le vea el diablo. No, pero con el diablo no. No, pero con el diablo no. Ahí sí va a dar una tortilla. Ah, no, tiene miedo la gente. Nunca ha visto gente vieja aquí. No, no le digas así vos tampoco. No, o sea. Sí, gracias. No, nunca ha visto carros, pero quizás. No significa que no. No, nunca ha visto carros o algo así vos. Está igual que Julio, te recuerdo. Hola, buenas. Salud, niños. Salud. ¿Paremos aquí, viejo? Sí, pero es que este. ¿Paremos? Esa mamá hizo la pajada. Los niños. Vengan. ¿Qué le vas a dar? Para Nayeli y esta carnota, ven. Ya fueron. No es que tienen miedo a ver por qué. Pero podemos ir a ver ahí, pero pida permiso, pues, pida permiso, pues. ¿Qué más es menos? Se fueron muy bien, no pensaron que hay algo mal, yo digo. Buenas. Sí. Sí. Venimos de misión mundial. No, no van a querer. No van a decir que no, que somos unos estudiantes. No, porque aquí lugares, aquí lugares, así son los proyectos, así ayudan. Visión mundial. Sí, yo me acuerdo que ven aquí. Vienen proyectos de visión mundial, de proyectos de otros países. De otros países. Venga. Estas casitas así. Vaya, él quizás en el... Él es el papá, recibe el hogar. Creo que él sea. Él sea porque se quedó. Ah, a viajar, quizás vinieron, va. A trabajar. A trabajar. Y vinieron, la familia lo vino a dejar, a despedirlo, pues, vaya. Es que ahí, pero es que mire, las casitas, aquí acá, allá delante. Es que son los proyectos, amigo. Es que son los proyectos, amigo. El dueño de aquí. El dueño de aquí. El dueño de aquí. Ellos son tus hijos. Ellos son tus hijos. Ellos son tus hijos. Hablas como hombre vos diablo. Buenas, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Por aquí andamos visitándolos, mire. Ah, está bueno. Eh, ¿cómo se llama aquí el lugar? Agua fría. Agua fría. Pero de frío no tiene nada usted. Liente. Nombre. Antes era más frío, aquí no. Casi siempre ha sido así el nombre. ¿Y por qué le pusieron agua fría? Solo del nombre nomás. ¿Usted le pusieron agua fría? Es que hay un río allá al otro lado. Ah. Un buen río. ¿Y si está? Más o menos. Es que esa agüita es puro. ¿Cómo llaman el río? No, no. Sí. El Perón. Agua fría le dicen también. ¿Cuántos minutos está allí? Ah, está lejos. Nomás que hay aquí hay que caminar. ¿Ya no llega el carro? No, ya no. Hay que caminar. Pura vereda. Pura vereda. Pura vereda nomás. Llega el carro, pero allá. Por el llanto por Jocotillo. Ah. Por la otra calle que dejamos donde Julio decía que... Sí, pero está bastante mala ahorita. No entran. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y usted el mero mero de la casa aquí? No, no es mentira que es mi suegro. Ah, lo sé. Igual es el mero mero, porque si vive el suegro aquí es porque la hija vive aquí, va. Hoy vía. ¿Y quién es la que manda? De aquí la robó. Ay, es la que manda. Es que fíjese que... No sé si usted alguna vez ha alcanzado a escuchar El Sabor 4K. Claro, los mero, los mero. ¡Ah! 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 Yo también voy a verme yo mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, entonces ya sabe quiénes somos, verdad. Mejor todavía. Vaya, la cosa está así. Que en estos días próximos, eh, nosotros, de parte de los subitores, como siempre, va. Sí, sí. Y una partecita también de nosotros, queremos hacer una ayuda de víveres. Entonces, andamos buscando estos lugares porque sabemos que son bastante remotos y que me imagino que por acá no llega mucha ayuda. No, hombre. ¿De qué sobreviven estos lados? Solo de la agricultura. Agricultura nomás. ¿Qué es lo que más se da por acá? ¿Milpa o no? Maíz y frijol. Maíz y frijol. ¡Ah! No, ya huele, ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene buen olfato! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno soy, buen olfato! ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, entonces, ¿cuál es su nombre? Víctor. 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 Víctor, ¿qué? Víctor Esteban. Ah, Esteban. Esteban. Ok. Entonces, Víctor, ¿qué nos recomienda usted este caserillo para venir a hacer una ayuda? Claro. Aquí hay gente, la mayoría son de bajos recursos. Sí, aquí casi todos. ¿Y las casas que tienen así como, ha llegado algún proyecto en algunos años? Sí. Hubo un proyecto anteriormente, hace como unos 12 años, quizás. Ok, ah, ok. 12 años. No, reciente. Digamos que eso solo abarcaba a las personas que tenían hijos en ese tiempo. Yo todavía no tenía. Ah, o sea que no se... Se tardó. Se tardó. Ajá. ¿Cuántos todavía? ¿Cuántos? Todos tienen casitas bonitas. Ya nosotros, la otra generación, ya venimos con casitas bonitas. Ya cuando se acompaña, ni modo, alejarse un poquito de los suegros, va, y buscar a donde se pueda. Sí. Sí.